En Coahuila viven alrededor de 400.000 personas de 60 años y más, el 10%, 40.000 de ellas tienen o desarrollarán algún tipo de demencia. Preocupa que el COVID acelera el envejecimiento del cerebro y que faltan especialistas para atender a estos pacientes, informó el doctor Jesús Suárez, psicogeriatra. Pues afortunadamente ha habido recientemente más aumento de factores de riesgo que hacen que la cantidad de personas con Alzheimer se vaya duplicando cada 10 años en el mundo y obviamente también en el país. Y esto no concuerda con el grado de especialistas o de personal profesional que pueda atender a este tipo de personas. Faltan psicólogos, psiquiatras, geriatras, neurólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, quinesiólogos y especialistas en medicina interna. Por ejemplo, un déficit que prevalecerá en los sectores público y privado por los próximos 5 o 10 años. El especialista señaló algunos factores de riesgo. Son factores tan cotidianos como la diabetes, como la hipertensión, pero algunos otros que últimamente hemos visto más asociados como la pérdida visual, por ejemplo, el déficit visual, el déficit auditivo, la contaminación, los golpes, los traumatismos cráneos cefálicos, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Son factores que en otros momentos no consideramos que podían estar tan asociados. Cada vez vemos que tienen más peso a la hora de favorecer la presencia de este tipo de enfermedades de la degenerativa. Olvidar nombres, fechas, desorientarse en el tiempo y en el espacio, olvidar palabras, un acontecimiento de ayer y repetir las cosas son situaciones que se presentan a más temprana edad y el COVID está relacionado con ello. La pandemia fue una situación que nos hizo, pues favoreció muchas situaciones y factores de riesgo como el aislamiento, la acentuación o el descontrol de factores de riesgo y entonces y el propio hecho de haber estado enfermo de COVID es ahora un nuevo factor de riesgo que nos influyó mucho en que aumentaran todos los casos y que sucedieran en personas jóvenes. Los casos de demencia repuntaron a partir del año 2000, disminuyeron levemente antes de la pandemia y después de ésta se incrementaron en forma significativa y el deterioro cognitivo inicia antes de tiempo. Casos que eran comúnmente que se presentaban entre los 65 y 70 años, ahorita suceden entre los 60 y 65 y últimamente me ha tocado ver casos hasta dentro de los 50, porque ¿qué pasó con el COVID? Aumentaron los factores de riesgo cardiovasculares, empezó a haber más descontrol de hipertensión, empezó a haber más toxicidad en el cerebro por la propia infección de COVID, empezó a haber el cerebro envejeció más activo en las personas que tuvieron COVID. Entonces, algo que le podía haber dado a lo mejor en 10 años, ya se los adelantó entre 5 y 10. Con imágenes de Adrián Fuentes para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.